Este es un vídeo de la que te dan todo pelón. No mucho, pero es que me dieron vodka y yo me dieron un poco así. ¿Ya se fue? ¿A ti no te dio vodka? No, a mi sí. Estoy haciendo cada cosa que... Ay Dios mío, para que te... Te debo... Verdad que sí, pelo. Con tomate... Pero es que puro alcohol, así casi no necesito... Están... chulas, ¿no? Sí. Fue mucho gustiva la opinión. Son amantes personas. Gracias. Ya, ¿qué tal? No sé. Ya... Es que ya me tomé unas fotos con pan. ¡Ay! Un artista y así... Y así quería... Después te manda una foto conmigo. Una de esas veces así... O recuerdo también que... Una de esas veces así... ¿Sí? Sí. ¿Con esos güeyes? ¿Cómo? No, no, no. Ya, no le dije a nadie aquí. Te puedes tomar una... ¿Te vas a esas veces con la de esas? No. Una de esas veces en el cine. Ya. Entonces yo me saco con el saquito. ¿Cómo veas? Buenas un aire. Y termina... Y al vez tiras todos los pinches teclados... Y todos vomitando, ¿no? De ahí. ¡No! ¡Guau! Es como era... ¡Ja! ¿Cómo? El exorcista me dejó... ¡Ah! Porque anda todo... ¡Ja, ja, ja! Pequita... ¡Bua! Ahí está. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El estado grave de Cristian. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!